La canción del lobo. Saga Green Creek 1. Capítulo 30. Daño. Nuestra maldita manada. Las dos manadas estaban desparramadas frente a nosotros en la casa del final del camino. La mía estaba en el suelo, en los divanes y en el sofá. Todos estaban como si pertenecieran a aquel lugar, casuales y relajados. En realidad, solo la mayoría. Robbie estaba tenso. La manada de Joe se apartó a un lado. Carter y Kelly estaban apoyados en una pared, mirando por la ventana, gordo de pie, firme, a su lado. La división era visible. Sin embargo, Joe... Joe estaba a mi lado. Uno junto al otro, lo suficientemente cerca como para rozarnos con cada respiración. Los lobos lo sabían. Por supuesto que lo hacían. Podían oler lo que había ocurrido la noche anterior, lo que me produjo una extraña y salvaje satisfacción. Hasta que miré a Elizabeth a los ojos y me puse rojo como un tomate, aunque ella parecía complacida. Todos esperaban que dijésemos algo, incluso los humanos. Entonces, dije intentando no parecer nervioso. Tenemos cosas de las que hablar. Primero deberíais daros una ducha, señaló Carter, como si no le importara nada en el mundo. Ya basta, Joe. Lo hemos entendido. Relájate. Joe se negó a sentirse avergonzado, pero no pasaba nada porque yo lo estaba por los dos. Tienes toda la razón, respondió con tono engreído. ¿Qué coño? Murmuré, me guiñó el ojo. No me digas, dijo Tanner. ¿En serio? Oh, tío, acotó rico. Esto se va a volver muy incómodo. Solo si nosotros lo hacemos incómodo, señaló Chris como un adulto razonable. Deberíamos hacerlo realmente incómodo, agregó luego. Podríamos comparar historias, supongo, sugirió Jesse, porque era malvada. Sí, gruñó Chris mientras miraba a su hermana. Mejor hablemos de otra cosa, porque no me gustaría tener que romperle la cara a mi alfa. Por favor, Jesse puso los ojos en blanco. Es más grande que tú. Da igual, exclamé antes de que la conversación se fuera de control. Hemos estado hablando. Carter y Kelly comenzaron a toser de forma molesta. Joe les gruñó con los ojos rojos. Sonrieron maliciosamente hacia su hermano como si no tuviera importancia. Probablemente no la tuviera. Era parecido a cómo actuaban antes de que se marcharan. Me preguntaba si era porque ya sabían lo que íbamos a decir. Y queremos ver si esto funciona. Acabé la frase. Si funciona el qué. Robby frunció el ceño. Nosotros, dijo Joe antes de que pudiera responder. Ladeó la cabeza en dirección a Robby, pero no utilizó los ojos de alfa. Intentar que la manada sea una sola. Mi manada en su mayoría permaneció en silencio. Los humanos estaban intrigados. Mark y Elizabeth felices. Robby mantuvo una expresión vacía. ¿Cómo podría funcionar? preguntó Tanner. ¿Los dos seríais alfas? Asentí. No le conocemos. No como a ti, dijo Rico. ¿Y quieres que os tratemos por igual? A lo que agregó apresuradamente. Sí, no ofender, Joe. No me ofende, respondió él. Tienes razón. No me conoces. No me conoces como conoces a Ox. No se dará de un día para otro, pero es nuestro objetivo. Con el tiempo. Acabaréis confiando en mí. ¿Confiar en ti? Escupió Robby. ¿Cómo podemos confiar en un alfa que abandonó a su manada? Robby. Ladré. Joe puso una mano sobre mi hombro. Le eché un vistazo. No dijo nada. Pero no creí que tuviera que hacerlo. Quería manejarlo por su cuenta. Quería que confiara en él. Y lo hacía hasta cierto punto. Quizá no confiara en él como antes, pero ya llegaríamos a ese punto. Robby, dijo Joe. Sé que te resultará difícil. ¿En serio? Respondió con frialdad. Porque no sabes nada sobre mí. Aparece los dientes porque, aunque entendiera su frustración, no tenía que actuar de esa forma. Te preocupas por él, afirmó Joe con sencillez. Es mi alfa. Y no voy a quitártelo. ¿No? Se rió. Porque al parecer ya has empezado. He cometido errores, dijo Joe, con los que deberé lidiar el resto de mi vida. Herí a las personas que están aquí. A mi madre, a Mark, a mis hermanos y a Ox. Sobre todo a Ox. Entonces entenderás por qué no. Pero a ti nunca te he hecho daño, sentenció. Porque, como has dicho, no te conozco. Pero heriste a Ox, insistió Robby. Y como es mi alfa, también me heriste a mí. De acuerdo. Entonces te pido disculpas por haberlo herido. No es tan sencillo. Robby parpadeó. ¿Y eso? ¿Puedes decidirlo solo tú? Preguntó. Ox. Robby se dirigió a mí. No le creerás, ¿verdad? No le conoces, expliqué en voz baja. No como yo. Habla en serio, Robby. Se le veía herido. Y me sentí mal por él, lo juro. Pero no sabía qué esperaba que hiciera. Robby era manada. Joe, mi compañero. Lucharía por los dos, pero no podía permitir que se pelearan entre ellos. Mira, dijo Joe. No espero que me creas o que confíes en mí. Ni siquiera pretendo gustarte. Sé que el respeto se debe ganar. ¿Te importa, Ox? Al fin y al cabo es tu alfa. Pero a mí también me importa. Porque es más que eso para mí. Y haría lo que fuera por él. Si tienes un problema conmigo, entonces dirígete a mí. Podemos debatirlo o encontraremos alguna solución. Pero no quiero que tu odio hacia mí le haga daño. Robby se quedó sin palabras por primera vez. Estaba un poco impresionado. De hecho, Joe debía de estar oliendo lo impresionado que estaba. Situación que no resultaba ideal en nuestra primera reunión juntos, frente a su familia sanguínea. Aunque todos podían notarlo. Kelly tosió con exageración. Luché por no sonrojarme. Lo siento. Se disculpó Kelly. Me picaba la garganta. Seguramente era lo que acababa de decir Joe. Murmuró Carter por lo bajo. Chocaron los puños sin quitarme la vista de encima. ¿Será como tú para nosotros? Preguntó Jesse, clavando sus ojos en Joe. ¿Seremos capaces de sentirlo como te sentimos a ti? Eso deberíais haberme lo explicado, dijo Gordon mientras fulminaba a Rico, a Tanner y a Chris con la mirada. —¡Oye! —exclamó Rico. —Debíamos ir con cuidado. ¿No sabíamos si eras el enemigo o no? —El enemigo —repitió sin emociones antes de girarse lentamente hacia mí. —Yo no dije nada —me excusé. —¿Y si te habías pasado al lado oscuro? —repuso Tanner. —Como Darth gordo —agregó Chris. Gordo se llevó las manos a la cara. —Chicos, os he dicho mil veces que soy brujo, no Jedi. —Eh, disculpa —dijo Rico. ¿Puedes o no puedes disparar rayos de fuerza con los dedos? —No se llama así. La defensa concluye su alegato —dijo Tanner bastante alto. —¿Los humanos también sienten la atadura? —les preguntó Gordo a Elizabeth y a Mark. —Curioso, ¿verdad? —respondió ella sonriendo ligeramente. Me atrevería a decir que extraordinario. —Es por Ox —dijo Mark. —Y todo lo que es. El territorio necesitaba un alfa y él respondió. Así como el deseo de la manada de tener uno. Él creció aquí. Todos se giraron a mirarme. —Magia mística de la luna —susurró Jesse. —No. Intenté no retroceder bajo la atención. —Tiene sentido —pensó Gordo en voz alta. —¿La magia mística de la luna tiene sentido? —pregunté con incredulidad. —No, idiota —puso los ojos en blanco. —No es la magia mística de la luna —no, ni siquiera voy a decirlo. Mira, siempre has tenido algo. Incluso mucho antes que todo esto. La primera pista tendría que haber sido el hecho de que nos enlazamos con mucha facilidad, pero creo que me sentía tan aliviado de volver a tener un lazo que no pensé en nada más. Podía sentirte por esa conexión. Los lobos pueden sentirte por las ataduras de la manada, pero ¿los humanos? No creía que eso fuera posible. Al menos no hasta ese punto. ¿Cómo de intensa es la atadura? —Él tiene que tirar de ella —respondió Jesse. —No es como con los lobos. Solo sabemos que está ahí cuando quiere que lo sepamos. —¿Vosotros también podéis hacerlo? Los humanos se miraron los unos a los otros. —A veces —respondió Jesse. Gordo frunció el ceño, pero permaneció en silencio. —¿Habías oído algo como eso antes? —preguntó Carter a su madre. —Rumores, en su mayoría —se encogió de hombros. Historias insustanciales que nunca se demostraron. —Nada como él. —¿Y quién más sabe todo esto? —preguntó Gordo. —Aparte de los que estamos en la habitación. Todos se callaron. —La Alpha Hugs —respondió Robby, finalmente. —Y el hombre osco —agregué. —¿Quién? —Philip Papas —explicó Robby. —Trabaja para la Alpha Hugs. Es el segundo al mando. Vino cuando no estabais. Para evaluarnos, supongo. No creo que se lo hayan dicho a más gente. Quizá unos pocos. No creo que sepan qué hacer con él. —¿Querían que me registrara? —dije. —Si Joe no volvía. Joe me tomó de la mano y la apretó. No la soltó. Robby nos observó brevemente antes de retirar la mirada. —No puedes convertir a nadie en lobo —señaló Gordo. —Pero puedo formar una manada —dije. Y les demostré que no tienen que ser solo de lobos. Creo que eso les preocupa. Gordo negó con la cabeza. —Debe ser una anomalía —murmuró. Pero tenía una pequeña sonrisa en los labios. —¿Eso es todo? —preguntó Kelly. —Nadie más sabe sobre... —David King. —La interrumpí. —¿Quién? —preguntó Chris. —Joder. Olvidé que no les había contado nada al respecto. —¿King? —dijo Elizabeth lentamente. —¿Como el clan de cazadores King? —Vino hasta aquí —confesé. —Hace meses. La noche en que os alerté. Mi manada se quedó quieta. —Lo salvamos de Richard —dijo Joe. —Por poco. Estaba huyendo cuando lo atrapó. Richard logró escapar, pero David lo envié aquí con un mensaje para Ox. —¿Y no pensabas contárnoslo? Mark no parecía enfadado, solo confundido. Lo hice, lo pensé muchas veces, pero dejé que la ira me consumiera. —¿Él lo sabía? —preguntó Elizabeth, permitiéndome eludir la pregunta. —¿Sabía que eras un alfa? —Dijo que había estado entre ellos el tiempo suficiente como para saberlo. —Asentí. —¿Dónde está? —demandó Mark. —Si aún sigue fugado, debemos asegurarnos de que no esté hablando de... —Encontraron su cadáver —dijo Joe. —Hace unas semanas, no muy lejos de aquí, en Idaho. —¿Fue Richard? —preguntó Elizabeth. Su hijo asintió con la cabeza. —Por eso volviste a casa, ¿verdad? —continuó. —¿Porque creíste que volvería por nosotros? —Es posible —admitió Joe. —Pero también quería volver. —Sabemos que no hablabas —dijo ella. —Que dejaste de hacerlo otra vez. Joe clavó la mirada en el suelo. La casa se quedó en silencio. —¿Sabes por qué lo hiciste? —preguntó ella nuevamente. —Dolía —dijo con un hilo de voz. Sonó como el pequeño torbellino que solía esperarme al final del camino de tierra, con los ojos bien abiertos y desafiantes. —Estar alejados de todos vosotros. —De él. No podía encontrar las palabras. Solo quería darle caza para volver a casa. —¿Y aquí estás? —su madre se puso de pie y se acercó a él. No sabía qué cosas habían discutido desde que había vuelto, si es que lo habían hecho en primer lugar. Tenía la sensación de que había esperado a que Joe lo hiciera primero. Ahora, Elizabeth era mucho más pequeña que Joe y la forma en la que llevaba las manos hacia su hijo era entrañable. Le aferró a la mano sin soltar la mía. —Tu padre habría estado muy orgulloso de ti. —No creo. Joe —replicó ella. Él la envolvió en un abrazo. La empujó contra su cuerpo, con la nariz en su mejilla mientras ella le acariciaba la cabeza con los dedos. Me miró y sonrió. Finalmente dio un paso hacia atrás y se apartó. —Creo que deberíamos intentarlo —declaró Elizabeth —porque juntos somos mucho más fuertes que cuando estamos divididos. —¿La cosa va a ponerse fea? —quiso saber rico. Parecía cansado. Todos lo hacían. —Tal vez —afirmé—, pero ya ha pasado antes y siempre lo hemos superado como la manada que somos. Sin embargo, si creéis que es demasiado, no os lo reprocharé. Pero necesito saberlo, porque si os quedáis, necesitaré contar con todos vosotros, así que debéis decidirlo ya. Nadie habló. No esperaba que lo hicieran. Eran valientes, todos. Tontos, pero valientes. —Entonces lo haremos —dije—, como manada. Me pregunté si así era, cómo se sentiría sanar. —Quiero hablar con vosotros —dijo Robbie dos días más tarde. —Con los dos. —¿La Alphahawks? —Joe me miró antes de volverse a centrar en Robbie. —Sí. Joe suspiró y se pasó la mano por la cara. Se quedó a mi lado mientras yo cortaba pimientos para Elizabeth, que canturreaba bajito cerca del horno. Mark, Carter y Kelly se habían ido a alguna parte del bosque. Gordo aún estaba en el taller, aunque vendría más tarde. Le di la noche libre a los demás. Todos tenían su propia vida más allá de la manada y no quería quitársela, incluso cuando les parecía gracioso que lo dijera. —¿Cuándo? —quise saber. —Lo antes posible. Robbie se rió. No le gusta esperar. —Nunca le ha gustado —comentó Elizabeth desde el horno. No os preocupéis por la comida, pero no tardéis demasiado. Recogí los pimientos cortados y los coloqué en un plato cerca de Elizabeth. La besé en la mejilla antes de mirar a Joe. —Supongo que cuanto antes mejor —me dijo, encogiéndose de hombros. —¿Qué quiere? —le pregunté a Robbie mientras lo seguíamos hacia la oficina. —No le puedo hacer esas preguntas, no a ella. La mayoría de la gente no las hace. —No soy la mayoría de la gente —aclaré—, porque no dejaría que nadie me intimidara. —Sí, Ox —dijo afectuosamente. —Lo sé. Joe tenía la mirada perdida. Había un ordenador portátil en el escritorio. Imaginé que era de Robbie porque no teníamos ninguno. El ordenador del taller era suficiente. No necesitábamos ninguno en casa. Joe se sentó en la silla del escritorio y yo cogí una segunda para sentarme a su lado. Robbie sacó el móvil y escribió un mensaje. Un segundo después, el teléfono vibró, a lo que envió una respuesta. Se lo metió en el bolsillo antes de ponerse delante del ordenador. —¿Os llamarán seguida? —dijo mientras abría Skype. Nos puso el ordenador enfrente, se alejó de la oficina y cerró la puerta al salir. —Pasará mucho tiempo antes de que pueda verme como algo más que su enemigo —comentó Joe después de unos segundos. —No cree que seas un enemigo —puse los ojos en blanco. —Cree que soy algo. —¿Eres algo? —Creo que pensamos cosas diferentes, Ox —sonrió. Le cogí la mano, aún maravillado por el simple hecho de poder hacerlo. Nos quedábamos en mi antigua casa, durmiendo con Joe cada noche. La cama era pequeña y debíamos apretujarnos, pero era una excusa para dormir uno encima del otro. No necesitábamos poner distancia entre los dos, ni ahora ni nunca. —Ya confiará en ti —le prometí. —Ya te comenté lo que dijo Kelly. Quizá podríamos. El ordenador empezó a hacer ruido y apareció una ventana emergente en la pantalla. —¿Listo? —me preguntó Joe. Le di un beso rápido y gentil. —Sí, Joe —dije. —Me apretó la mano y descolgó. No sabía cómo me esperaba que fuera. Para ser sincero, no había pensado en ella en ningún momento. No me conocía, ni tampoco mi manada, aunque se creía que sí. Podría ser la gran alfa, pero sus acciones no significaban nada para mí a largo plazo. No nos había perseguido, pero tampoco había hecho nada para protegernos. Era más joven de lo que había pensado. Tenía unos treinta y largos o cuarenta y pocos. Se la veía tranquila, incluso relajada. Tenía el cabello oscuro, recogido hacia atrás en una coleta. Llevaba una camisa blanca, con los primeros botones abiertos. No tenía aspecto de alfa, pero apenas había conocido a dos, así que no podía comparar. No sonrió al vernos en la pantalla, sino que nos observó a ambos. Caí en la cuenta de que era la primera vez que nos veía, aunque le hubiesen contado mucho de los dos. Probablemente tampoco éramos lo que esperaba. Por alguna razón, sentí que no debíamos ser los primeros en hablar. Joe debió de pensar igual, dado que ambos esperamos. —No me recordará alfa Bennet —habló con tono monocorde. —Creo tendría unos cinco o seis años la primera vez que nos vimos, pero me acuerdo de usted. Su padre fue… bueno, fue un buen hombre. Mis condolencias. —Gracias —respondió Joe algo rígido. Es muy amable de su parte. Ella asintió. Inmediatamente se fijó en mí. Me resistía a sentirme intimidado, aunque lo había conseguido. —Alfa Matheson —dijo—, qué cosa más curiosa. —Disculpe. No supe si debía ofenderme o no. En la vida había conocido a alguien como usted —dijo. A todos los efectos, parece ser el único de su especie. —La verdad es que no tengo ni idea —admití con franqueza—, y no tiene que llamarme alfa, solo Ox. —¿Sí? —respondió divertida. —¿Solo Ox? —Es una señal de respeto —me dijo Joe. —Lo sé —respondí—, pero nadie me llama así, y no necesito que ella lo haga. —Curioso —señaló ella otra vez—. Podríamos prescindir de los cumplidos, supongo. Nunca he sido muy ceremoniosa. —¿Qué es lo que quieres, Michelle? —preguntó Joe. —La lista es kilométrica. La alfa le sonrió forzadamente. —¿Por qué no empiezas contándonos qué quieres de nosotros? —preguntó Joe. —Parece más sencillo de esta forma. —No recuerdo haber mencionado que quiera algo de vosotros. —No ha hecho falta —continuó. Estaba implícito. —Bien —dijo y dejó de sonreír—. ¿Dónde has estado los últimos tres años? —Eso ya lo sabes —Joe se tensó. —No específicamente. Estábamos específicamente en todas partes. No nos quedábamos mucho tiempo en el sitio. Es curioso que haya funcionado. —Pero no lograste atraparlo —repiqueteó en el escritorio con los dedos mientras se inclinaba hacia atrás en la silla. —A Richard, quiero decir. —No —la expresión de Joe fue pétrea. —¿Y Robert Livingston? ¿Osmond? ¿Supisteis algo de ellos? —No. —¿Por qué? —¿Por qué no se lo preguntas a los equipos que enviaste? Creo recordar que no tuvieron mejor suerte que nosotros. —Sí —frunció el ceño. —Eso… eso fue decepcionante, por no decir algo peor. ¿Por qué crees que fue? —Porque es listo —respondió Joe. Y arriesgado. Algo que tu gente nunca será. —¿Y tú sí? —preguntó. Apreté la mano de Joe, intentando decirle que tuviera cuidado. Me entendió. Aún no podía sentirlo como en el pasado. No creía que tardásemos mucho en volver a hacerlo. Las manadas se unirían. Debían hacerlo. No veía otra opción. —Hice lo que tenía que hacer —dijo Joe. —¿Y tu manada? —También. Estábamos todos de acuerdo. —¿Dice la verdad? —me miró fijamente. —Sí. —¿Dónde está Richard Collins? —No lo sé. Pero volviste a casa. Había llegado el momento de hacerlo. —¿Entonces no tuvo nada que ver con lo del clan King? Joe permaneció en silencio. —No podré ayudarte si no me dices qué pasa. Michelle suspiró. —No te hemos pedido ayuda —le recordó Joe. —Pero si vuelve la necesitaréis. —Ya ha venido dos veces. Joe se rió. —Ya nos ha arrebatado mucho. ¿Dónde estabais entonces? Ni siquiera se inmutó. Era muy buena. —¿Las cosas han cambiado? —Lo sé. Joe estuvo de acuerdo. —Pero eso no cambia nada entre nosotros. Ambos sabemos que renuncié a liderar cuando perdí a mi padre. Puedes quedarte con la posición. Haz lo que quieras con ella. —No confías en mí —advirtió ella. —No —repuso Joe con frialdad. —No confío en ti. No confío en ninguno de vosotros. No hicisteis nada para ayudar a mi padre y, de hecho, enviasteis a alguien que nos traízonó. Así que lo siento si no es mi prioridad aliviaros la culpa. —No pido que alivies nada —dijo. Su exterior duro se agritó un poco. —Esto no solo te afecta a ti, Joe. Richard Collins también es nuestro enemigo. De todos. Se supone que debemos trabajar juntos para detenerle. Para acabar con esto. Joe me pinchó los dedos con las garras. —Debiste haber pensado en eso cuando tuviste la oportunidad de acabar con él, después de que se me llevara cuando solo era un niño. La tuvisteis, pero yo ni siquiera formaba parte de esto en ese entonces. —No importa —lo interrumpió Joe—. Ahora eres la alfa de los lobos, así que es tu responsabilidad. —¿Podría enviaros refuerzos? —dijo. —A muchos, si así lo quisiera. —De hecho, no puedes —intervine. —¿Y por qué no? —me fulminó con la mirada. —Porque soy el alfa de este territorio y no eres bienvenida aquí. —Señor Matheson —se rió—. Te aseguro que no necesito tu permiso. En todo caso, eres tú quien debe responder ante mí. —Solo respondo ante mi manada —dije—. Y te aseguro que, si piensas lo contrario, quedarás muy decepcionada. Nos miró a ambos. Su máscara se deslizó un poco más. —¿No podéis ver qué intento ayudaros? No tenéis por qué estar solos en esto. —No lo estamos —respondió Joe—. Nos tenemos el uno al otro y a nuestras manadas. —Dos alfas no pueden liderar la misma manada —entrecerró los ojos—. No funciona de esa forma. —No sabes cómo funcionamos —repliqué. —¿Ibas a escucharle? —le preguntó a Joe ignorándome. —¿Al humano? ¿Después de todo lo que hicieron? ¿A pesar de todo lo que son capaces de hacer? —Especista —la llamó Joe. —Qué poco afortunado. Nunca pensé que pensarías de esa forma. Osmond lo hacía y Richard también. —No soy como ellos —los ojos le destellaron de color rojo. —Quizá no —le dije—. Pero no importa. No ahora. No con lo que podría pasar. —Esas son razones más que válidas para que nos dejes ayudarte. —Tres años —le recordé—. ¿Y es la primera vez que decides establecer contacto directo? ¿Por qué será? —dudó. —Sabías que Joe se había ido. Sabías que algunos nos quedamos y, aún así, nunca te pusiste en contacto. Ni conmigo, ni con Mark, ni siquiera con Elizabeth. ¿Por qué? —No era necesario —se excusó con rigidez. —Estabais pasando por un duelo y Robbie me mantenía al tanto. —Sin embargo —dijo Joe retomando el hilo—, volví hace dos semanas y aquí estás. —Pensé que ya era hora. No —la interrumpió—. No lo hiciste. —Porque no nos quieres a nosotros —agregué. —¿Quieres a Joe? —Él es el alfa de los Bennett —expetó Michelle. —Se supone que lo es. Mi padre me dijo que para ser un buen alfa, la manada siempre debe ser tu prioridad —dijo Joe—. Por encima de todo lo demás. Porque un alfa no puede liderar si no tiene una manada que sea capaz de seguirlo. —¿De qué te servirá cuando ya no tengas una manada? —preguntó. —Porque ese es el riesgo que corres, Joe. Te lo estoy pidiendo —no, te lo estoy rogando. Déjanos ayudarte. Joe me echó un vistazo y me aseguré de que mi expresión no flaqueara, de que pudiera ver cada una de las partes que había creado para él. Todavía nos quedaba mucho camino por recorrer. Esas heridas que me habían marcado durante los últimos tres años tardarían en sanar, pero hacía mucho tiempo que le había entregado mi corazón a un chico de ojos azules que me quería y me había confiado la seguridad de su familia. Hizo un pequeño ruido ahogado, como si se hubiera hecho daño en el fondo de la garganta. La calidez me explotó en la cabeza y el pecho, y estaba allí, pequeño y reciente. Pero había un hilo, el más pequeño de los hilos, y decía manada, amor y compañero, compañero, compañero. Michelle tenía razón, Joe era el alfa de los Bennett, pero no contaba conmigo. No me conocía, y, aunque había aceptado lo que era, todavía creía que era débil. Sí, Joe era el alfa, pero yo también. Y haría lo que fuera por él y por la manada. —No eres bienvenida aquí —dije girándome hacia Michelle—, ni ahora ni hasta que esto acabe. No hasta que podamos asegurarnos de que podemos confiar en ti. Soy humano, pero soy un alfa, y haré lo que sea por mi manada. —¿Incluso morir? —preguntó en voz baja. Joe se paralizó. —Yo no. —Incluso morir —contesté—, si eso implica que el resto estará a salvo. —Espero que no llegues a ese punto —asintió—. De verdad, enviaré algunos equipos a Oregón, y no acepto ningún reproche. Si ellos lo encuentran primero, bueno, haremos lo que esté a nuestro alcance, pero si logra escaparse, si viene a buscaros. Espero, espero que conozcáis las consecuencias. —Lo sabemos —le aseguré. —Espero volver a hablar con vosotros pronto —dijo ella. —Aún nos quedan muchas cosas por discutir. Alfa Bennet, Alfa Matheson… Y la pantalla se fundió a negro. —No ha sido para nada lo que esperaba —murmuré. No dijo nada, así que le miré. Tenía la cara ligeramente pálida. —¿Qué? ¿Lo decías en serio? —¿El qué? ¿Morirías por ellos? ¿Por nosotros? —No va a morir nadie, Joe. Solo estaba demostrando mi punto. —Pero lo harías —insistió. —Sí, Joe, sí. No sabía hacia dónde iba esta conversación. —Por ti y por todos. Estiró el brazo y me sujetó por la nuca, empujándome hacia adelante. —No puedes —rogó mientras presionaba su frente contra la mía. —No puedes morir. —Joe, Ox —gruñó. —No puedo prometerte nada —suspiré. —Entonces quédate a mi lado —dijo. —Sin importar lo que pase. No me dejes. —Ya lo sabías. Sabes que soy capaz de hacerlo por vosotros. No me importa. Ejerció más presión y me sacudió un poco. Sonaba desesperado. —No tienes derecho a hacer eso. Te quedarás a mi lado. —¿Crees que vendrá? —Sé que lo hará. Le ardían los ojos y vi un indicio de colmillos. —¿Y con refuerzos? —Omegas, Osmond y Robert. —No lo sé. No importa. Vendrá de todas formas. Solo, con un ejército, vendrá. —A buscarte. Porque eres el alfa de los Bennet. —Sí. —Este es nuestro territorio. —Sí. —¿Pertenecía a tu padre? —Sí. —No puede quitárnoslo. —Enseñé los dientes. —No puede quitártelo. No puede quitárselo a nuestra manada. —Sí —dijo el lobo antegruñidos y fuego. Entonces le besé. Porque era la mejor opción y porque era lo único que quería hacer. Me devolvió el beso con urgencia y brusquedad. Un colmillo perforó mi labio y sentí el fuerte sabor de la sangre. Mi sangre entre los dos. Alfa. Me susurró contra los labios. Y pensé. Sí. Y sí. Y sí.